Toma, hijo Marchamos juntos por el camino, celebra el alma al son de una canción, el canto de quienes somos libres, somos libres, somos libres, somos libres para siempre, somos libres, somos libres, es por eso que cantamos. La campana dobla y el tambor suena ya, marchamos juntos por el camino, celebra el alma al son de una canción, el canto de quienes somos libres, somos libres, somos libres, somos libres para siempre. Somos libres, somos libres, es por eso que cantamos. Un año después.